¿Qué piensas tú al escuchar estas palabras? Esteban, me da tristeza que él se haya olvidado de todas las cosas que yo tuve que pasar y lo apoyé, lo apoyé tremendamente. Mientras tú estuviste con Esteban como pareja, pues hicieron negocios juntos, incluyendo uno que tenía que ver con unas gorras de béisbol, tú, tú lo, digamos que le promovías que hiciera negocios. ¿No te da susto en este momento, después de saber el problema en el que está Esteban, que te investiguen a ti también? Bueno, en primer lugar yo nunca recibí un centavo de él, este, en el momento en que yo le estaba diciendo ponte a trabajar, usualmente él necesitaba su dinero, yo estaba con el mío, todo lo que él hacía era, yo, yo le dije y no podía creer que él no tuviera, por ejemplo, una compañía LLC, o sea, yo lo tengo. O sea, que no tenía una corporación creada. Exactamente. Todo lo hacía a nombre de él mismo. Sí, exacto, y le decía, oye, te pueden demandar y qué vas a hacer, o sea, te quitan todo. ¿Cuánto dinero crees que más o menos en tres años, desde que nació tu hijo, ha aportado Esteban? Todo el mundo sabe que existe una demanda por Charles Support, este, en contra de Esteban, porque él nunca cuidó y se hizo cargo de mi hijo. Creo que en la demanda, creo que en la primera vez que fue cuando él fue y puso un dinero como 160 dólares. ¿Por qué la pensión alimenticia era de 160 dólares nada más? O sea, 160 dólares es muy poco. Porque él dijo que no, es que no tenía dinero, que no estaba trabajando. Algunas personas podrían pensar que él sí tenía dinero guardado, pero que no daba la manutención para no demostrar que lo tenía. Mira, mi abogado me dice, pues oye, ¿cómo anda de viajes y cómo anda aquí y allá y ese? Pero es que no hay manera de demostrarlo porque todo lo usa en el festivo. ¿Nunca te pareció eso sospechoso? No, porque en el mundo de la música todos nosotros traemos efectivo. ¿Pero él no es músico? Bueno, pero se supone que, por ejemplo, cuando él iba a hacer sus clínicas de béisbol, pues también le pagaron en efectivo. ¿Y él nunca sacó una tarjeta de crédito de un banco? Una vez, me parece que una vez sí lo vi usándola. Y de lo que llegaste a conocer a Esteban, ¿tú lo viste en alguna ocasión capaz de, por falta de dinero, hacer algo que no debería hacer? No, 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 no. A mis amigos que les pidió dinero, él se los regresó. O sea, te digo... ¿Y cómo conseguía el dinero para regresarlo? Pues porque hace sus clínicas de béisbol o porque vende a sus gorras. Cuando dices clínicas de béisbol, ¿a qué te refieres? Que él iba con niños y le enseñaba a los niños, por ejemplo, bateo, picheo. Digo, era poquito dinero, pero era el dinero suficiente para estar bien. Nos colamos en la exclusiva grabación del nuevo tema de J Balvin junto a Bad Bunny, que se llevó a cabo en un tejado de la ciudad de Miami. Bajó un intenso calor y, claro, con esas ropas...